El día es un día muy especial para toda la comunidad, para todos los argentinos. 45 años ya se cumplieron, se cumplen hoy del golpe cívico-militar. Que bueno, hoy hablábamos hace un rato en el Consejo Deliberante, una reunión que tuvimos con los presidentes de los bloques y el secretario del Consejo. Y la reflexión que me viene a mí para poder realizar en el día de hoy es un poco llevarnos o transportarnos a ese año tan fatídico y oscuro de nuestra historia. Y decir, nosotros somos actores políticos hoy también, ¿no? Y estamos acá reunidos con distintas expresiones partidarias, ideas e ideologías. Y somos parte también de esa descendencia, esa gente que en aquel momento transitó esos días y esos meses tan oscuros, esos años tan oscuros. Y hoy tenemos democracia y hoy tenemos que seguir honrando su memoria, tenemos que seguir ejerciendo su memoria, porque gracias a muchos de ellos, lamentablemente, por su pérdida o por su desaparición, hoy es que podemos ejercer la democracia dentro de un recinto y podemos expresarnos. Y esa expresión no es nuestra, es de la gente, es del pueblo entero. Así que, nada, es muy emotivo y para la clase política tiene que ser un día de reflexión, más allá de la comunidad toda. Para la clase política tiene que ser un día realmente de reflexión y pensar qué hacemos todos los días nosotros desde nuestro lugar para honrar esa memoria, para justamente acompañar a esas familias que, bueno, que quedaron tan vacías, que tuvieron que transitar su vida de esa forma. Y para, no digo que va a cerrar las heridas, pero de alguna forma me parece que ejercer la memoria lo que hace es tranquilizarnos, darnos mucha paz y, sobre todo, hacernos mejores día a día como funcionarios y como representantes del pueblo. Así que, precisamente hoy acá, en este lugar donde estamos, en este barrio tan querido por nosotros, por la gestión, que es el barrio Alcira de la Peña, y con la concurrencia de nuestros músicos locales, con el tango que es tan emotivo también y, particularmente, es una debilidad para mí. Y, bueno, la invitación de Lara Molina, de Gustavo Vintemilla, de Nadia Pagano, a este sencillo acto. Pero, bueno, plantamos árboles, plantó árboles la Dirección de Derechos Humanos, en memoria de los hijos de Chacabuco. Y nosotros, más temprano, en el Consejo Deliberante, hicimos el descubrimiento de una placa, también con los presidentes de los bloques, recordando a los hijos de Chacabuco detenidos y desaparecidos. Y, en este día, un abrazo enorme a toda su familia, a todas sus amistades y seres queridos. Y un abrazo también de, podríamos decir, de cordialidad, de paz y de comunidad a toda la gente de Chacabuco para poder seguir peleando por vivir cada día mejor, por tener una comunidad cada vez mejor y por valorar la democracia, que es lo más importante.